La Dios Roma es un Belisario La Dios Roma es un Belisario Los sanguis vando al oro, rubra y facta y son Lora, el inel, rexine, regnum Gladius Roma y son, Bellisarius Gladius Roma imperius, unis nuestro imperium Meclorama de Roma, de Hortoregis Divis Romano sus, exine, imperiosu Submine, vagano, rubra y facta y son Lora, el inel, rexine, regnum Por ti Italia, el lacrimis cotiquis Fertiles facti y son Por ti Italia, el lacrimis cotiquis Fertiles facti y son Plorate, motiki, barbari Gladius Roma y son, Bellisarius Montes Montes Lasicae, los sanguis sasa mila rum Rubri facta y son Montes Lasicae, los sanguis sasa mila rum Rubri facta y son Vade, fos roe, mortalis anime Gladius Roma y son, Bellisarius Lasicae, los sanguis sasa mila rum Vade, fos roe, mortalis Vade, fos roe, mortalis Vade, fos roe, mortalis Sí, re, ex, monús es tú, me déle, re, gina, nostra Natius, Roma, imperius, umvis, nostrum imperium, ne ploram, aca Roma, de no florebis Ivis, Romanus, ums et sine imperiosum, sanguine barbarorum, renaed in Roma La Chiesa, Nui, sanguine unorum, rubrat factasum Natius, Roma, imperius, umvis, nostrum imperium, ne ploram, aca Roma, de no florebis Ivis, Romanus, ums et sine imperiosum, sanguine barbarorum, renaed in Roma Natius, Roma, imperius, umvis, nostrum imperium, ne ploram, aca Roma, de no florebis Ivis, Romanus, ums et sine imperiosum, sanguine barbarorum, renaed in Roma Ivis, Romanus, ums et sine imperiosum, sanguine barbarorum, renaed in Roma Justine imperiosum, sanguine barbarorum, renaed in Roma